Precisamente aquí, tú y yo, nos dimos el último beso Nunca supe decirte adiós Yo no traiciono el sentimiento Y aunque tu orgullo siga diciendo que no Él no tiene más fuerza que nosotros dos Ni puedo percibir que tú quieres lo que yo quiero Bailemos como aquella vez Nuestra canción está sonando No tengas miedo de intentarlo ¿Crees que te voy a morder? Bailemos como aquella vez Que nos quedemos abrazados hasta amanecer Pon en pausa el orgullo aunque sea una vez Mi vida atrévete a un TVT En tus ojos puedo ver que también quieres volver Tal vez esto puede ser mucho más que un TVT Si tú quieres yo también, que lo sepas de una vez Que yo no pienso retroceder Y aunque tu orgullo siga diciendo que no Él no tiene más fuerza que nosotros dos Ni puedo percibir Que tú quieres lo que yo quiero Que tú quieres lo que yo quiero Bailemos como aquella vez Nuestra canción está sonando No tengas miedo de intentarlo ¿Crees que te voy a morder? Bailemos como aquella vez Que nos quedemos abrazados hasta amanecer Pon en pausa el orgullo aunque sea una vez Mi vida atrévete a un TVT Que nos quedemos abrazados hasta amanecer Atrévete, atrévete a un TVT No tienes nada que perder Atrévete, atrévete a un TVT Solo una noche, solo una vez Yo no te voy a morrer Atrévete a un TVT Atrévete a una noche conmigo, mi amor Solo, solo una noche, solo una vez Yo no te voy a morrer Si